¡Suscríbete al canal! Mira, mira, voy a hacer un tubo en directo. ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? Sí, mira. ¿Qué haces? Me quito el dedo. Me quito el dedo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí. O sea, lo quito, lo quito y lo pongo, y lo pongo. Lo quito, lo quito y lo pongo. Lo quito y lo pongo. Lo mismo le hicieron a través de la otra gira. Se la quita. Lo quito. No, pero lo quito. No, pero lo quito. Es loco pequeñito. Es loco pequeñito. Sí. Bueno, al final el tema es así, que hoy me encontré con un maricón que me empezó a hablar de chamanes y no sé qué pelotudes. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Sí, sí, me empezó a hablar de chamanes, de no sé qué pelotudes, de la anarquía, del mundo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas a mí? Pero al final era puto el tío. Sí, no, pero a mí directamente me llamó uno de Indonesia y me dice, ¿tú eres gay? ¿Tú eres gay? Por la puta que te parió. Mira, mira cuántas. Mira, mira cuántas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero el indonesio ese que te parece? Pero el indonesio ese que era. Ese era gay, puto, puto. Puto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, como este que me tocó con los chamanes, no sé qué pelotudes, que estudiaba con las plantas. Sí, pero ese era un pesado, porque al menos, como a mí, me dice, directo, nada de hablar, hablar. O sea, el tío iba directamente a comerte la polla. Exacto. Y entonces, no te pierdas, porque voy a hacer una ajusta musculación de calendario. Ponle el silencio aquí, porque lo voy a pincelar un poco. Muy interesante. Sí, sí, estoy. Y hoy lanzaremos para la gente que vea un video inédito. Dos, dos videos inéditos. Dos videos inéditos y dos videos inéditas. ¿Qué te da la interna que me compone? Mira. Sí, mira, mira yo. Mira, espera. Esta sirve para varias cosas, ¿sí? Sí, esta sirve para varias cosas, ¿sí? Sí, esta sirve para varias cosas, ¿sí? Esta sirve para delante y detrás. Delante. Delante. Y detrás. 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 Así. Ah, lo último que te iba a contar, que yo antes era autómata. ¿Autómata? ¿Autómata? Sí, sí, sí. Ah, espera, ¿y cómo? Ah, es eso que es autómata, eso que es autómata. Claro, yo era autómata hasta que vendí el auto. Sí. Y después me compré una moto y me convertí en motomata. O sea, en vez de motomata, 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 motomata. Y cuando voy a pie, soy motomata. Puta seca, seca. Ah, por eso te llaman en los hangouts, ¿no? Sí, sí, últimamente. Claro, claro. Se me colgó un enano en un hangout y me dice, soy enano. No me dice ni hola ni nada, me dice, soy enano. Oh, qué fuerte. Entonces, yo primero le dije, tú para hablarme a mí, te tienes que poner a mi altura. Claro, claro. Y entonces el tío me dice, espera que cojo un taburete y me salgo. Pues otra cosa que vas a creer. Me llama un travesti y me dice que si quiere hacerme travesti, yo. Si me opero un pecho, ya puedo ser correcto. O sea, tengo que operar menos dos. Ajá. Es una buena pregunta. No se lo hizo nadie esto, ¿eh? No, no, de hecho, de hecho. ¿Y qué te dijo? No, que tenía que ser que ser los dos. Que conmigo son los dos. ¿Y dónde se operan? En Indonesia, en Asia. Está bien. Yo tengo un amigo que es un poquito travestido y se quiere poner dos tetas, dos implantes mamarios. Pero se lo quiere poner en el ano. Ajá. Y ponerse un culo en las tetas. Tiene un problema. Tiene un problema. Yo le dije, tú tienes un problema. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Este tema es fuerte que he oído hace tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenías para contar, aparte de los maricones que andan por ahí? Bueno, bueno, una anécdota. Sí, cuenta, cuenta. Que ahí estaba en la coche, ¿eh? Ajá. Y estaba haciendo puntitos. Putitos. Estabas haciendo putitos. Sí, sí. Sí. Y de repente he hecho putos muertos. Putos muertos, o sea, unas de las más grandes. O sea, unos putos. Exacto. ¿Y qué pasó? No, porque estaba yo haciendo los putos. Y me llama un puto, un puto. Sí. Imagínate, escárate. Ah, te cuento lo que comí hoy. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Comí dinosaurio al escabeche. Ah, ah. Yo comí lagarto. Lagarto. Sin escamas. Sin escamas. Sin escamas. Es que la escama se me aclaranta. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, eso depende de la cavidad torácica que uno tenga. O el ano, como lo tenga dilatado. Exacto, exacto. Pero de postre no sabes qué o no sabes lo que comí. ¿Qué comí? Pingüino. Pingüino de la Atlántida. Ajá. En escabeche, escabeche. Mira, yo te voy a matar con lo que comí. A ver, a ver. Lo comí, el ano dissecado, con un poco de trufas, arriba de un travesti. Bueno, bueno, solo lo sirve de acá un chino a cada vuelta, ¿eh? Tú eres un shibarita, shibarita. Sí, sí. Tú eres shibarita, shibarita. ¿Qué shibarita? Replica a la gente que shibarita. Shibar, shibar, hay la palabra. Muchos puntos ignorantes por ahí. Sí, y no solamente expulsos, también travestis. También travestis. Sí. ¿Hay travestis ignorantes? Sí, sí. Así es. Los hay también cultos. Los hay también cultos. Bueno, yo conocía... Esta es una anécdota que no lo sabe nadie. No, 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 no. Vale, sí, vale, sí. No lo sabe nadie. Pero el primer hombre que fue a la Luna... ¿Quién fue el primer hombre que hizo la Luna? Armstrong. Sí, no, no. No. Pero él no tiene el honor que tiene otro astronauta, que fue un año después. ¿Primer Luis Armstrong? Sí, 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 él fue a la Luna. Pero el primer hombre que se tiró un pedo en la Luna fue Julian Moore. Ah, no se sabe eso. Es una primicia. El tío tenía un problema estomacal, cogió y se fue a la Luna. Se movió a la Luna. Sí, sí. Y había comido lentejas. Sí, sí. Y eso agarró el tío y dice, baja tú, le dice a un ruso que había. Y el tío le dice, no, no, tú, tú, bueno. Y al final fue el tío, bajó la Luna, se tiró un pedo, al final murió asfixiado. Pero tiene el honor Julian Moore de ser el primer hombre que se tiró un pedo en la Luna. O sea, ese es pedo Luna. Pedo Luna. Sí, sí, hay un monumento en Pedópolis. Pedófilis. Pedófilis. Pedópolis. Ah, Pedópolis. Pedópolis. Sí, que queda en Grecia. Qué bueno. Qué bueno. Pedópolis. ¿Sabes quién se tiró los pedos alucinantes? ¿Quién? Los burros. Los burros. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Ese que es el burro catalán, ¿no? Sí, este es el catalán. Sí, es el catalán. Es el más burro del todo. Era puto, pero bueno. Era puto, catalán. Y en demasía. Y en demasía. Y en demasía. Es así, es así. Después otra de las... Porque el fundador, como hablamos el otro día, que el fundador de la NASA era enano. Sí, sí. Bueno, y el tío tenía como una obsesión, que era mandar un enano a la luna. Sí, sí. Que al final no fue. Y están esperando... Hay un casting ahora, que van a hacer, de enanos, astronautas. Sí. Porque quieren enviar próximamente, en el año 2015, el primer enano a la luna. Ajá. Ajá. Está todo armado, ¿eh? Oye, oye. ¿Has visto mi cara? ¿Has visto mi cara? Sí. ¿Han quedado retratado? Soy yo, soy yo. Sí, sí. Igualito, igualito. Igualito, igualito. Y bueno, te quería contar... Sí. ...que el primero... ...que el primero que fue a Marte... ...que fue a Marte... ...sabes cómo se llamaba, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba, no? ¿Cómo? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? No, no. ¿Quién fue? James... James Maurelius. Maurelius. ¿Era griego? No, era de... No, era de... ...Niconos. Niconos. ¿De dónde queda eso? En Grecia. ¿En Grecia? ¿En Grecia? Sí. Sí. Y si te pregunto si era griego... Ah, no. Es que te entendí otra cosa. Te entendí otra cosa. Claro. Es fuerte. Es fuerte. Claro, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es fuerte. También hay una reivindicación del grupo travesti unidos de... del cono sur. ¿Qué es esto? Que... Están diciendo para cuándo... Para cuándo un travesti en el espacio exterior. ¿Y qué han dicho? Los de la NASA lo mandaron a la concha de su madre, por supuesto. ¿Qué le van a decir? Ah, sí. No le dieron bola, bola. ¿Una ecografía tuya cuando eras niño? Sí, sí. Cuando eras putita, putita. ¿Qué tenía? ¿Cinco o seis años, más o menos? No, tenía... Dos años. Dos años. Sí, sí. ¿Ves el cordón con la cárrica? Sí. ¿Lo llevaba todavía, no? Sí, sí, lo llevaba. Me dijeron que lo tenías después del llavero, pues, ¿eh? Sí, me dijeron que lo tenías después del llavero, pues. Sí, me dijeron que... Sí, me dijeron... Una corbata. Una corbata. ¿Ves? Me va girando así, así. Me cargué, mira, me cargué la linterna. Mira, porque me quedó. Ah, ya no sé si se rompió. Sí, no sé qué hice y salió volando. Para mí que era un arma de destrucción masiva. Hombre, es fuerte todo, ¿eh? O sea, no es posible. ¿Hay quien inventó el tema del arma de destrucción masiva? No, ¿quién? ¿Quién? Lo inventó el gobierno español. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, porque estaban todos en las Naciones Unidas y de repente empezaban, arma de destrucción, arma de destrucción y vino el gobierno español y le dijo, vamos a ponerle el IVA. Entonces, arma de destrucción masiva. Claro, claro. Arma de destrucción. Masiva. Masiva. Era el 18%, pero ahora es el 21%. Ahora, ¿ya está en el 21%, ahora? Ahora en el 21, sí. Uf, uf. Pronto ya haremos el 24. Sí, o al 31. O al 32. O al 33. O al 32. Bueno, claro. Había, para terminar, tengo... Muy salido estoy. Cuando dieron los nombres de los planetas, esto lo dejo para que la gente piense. Antes de ponerle Marte le iban a poner el miércoles. Ah, sí, ah, sí. Sí, sí. Hay un documento secreto que se llama Planeta Miércoles, que al final fue destruido por la KGB y porque lo que descubrieron los planetas fueron rusos. Bueno, pero lo que dicen es que lunes es luna. Marte es Marte. ¿Y miércoles? ¿Miércoles? Mercurio. No, eso es todo mentira. Marte es miércoles y jueves se iba a llamar viernes. No, jueves es Cúpiter. También te mintieron. Ah, ah. ¿Has visto los archivos descalificados españoles sobre expedientes relacionados con extraterrestres relacionados en Montserrat? Sí, hay uno. Hay uno que anda dando vueltas por acá. Sí, sí. Recogieron cuatro. Ah, sí. Hay uno extraterrestre que salió, que está libre al final. Sí, sí. Y llegó... Dice que hizo carrera política. Sí, sí. Llegó a ser presidente de gobierno dos veces. Ajá, ajá. Se llamaba José Luis Zapater. Ah, sí, ah, sí. Sí, sí, es un extraterrestre. Bueno, bueno. Y Rajoy viene del planeta Rajoy, Rajoy. No, Rajoy. Rajoy es puto. Sí, sí. Pero Rajoy viene de Rajoy. Viene de Rajá. Rajá, que es álabe. De Rajá, Rajá, Rajá. Ah, de Rajá, que tiene una Rajá. Sí, sí. Bueno, muy interesante ha sido la situación. Sí, ha sido fuerte. Vamos a verlo, vamos a verlo, ¿no? Sí, sí. Te dejo porque tengo que ir al... Al baño. Al baño. No, no. Tengo que ir al neuropsiquiátrico. Vale, bueno. Tengo la consulta médica. Aquí, a dos cuadras. Sí, no, más o menos. Yo me veo, ya voy, ya voy. Bueno, nos vemos.